Luka Doncic debutó en la ACB con 16 años, es campeón de la ACB, campeón de la Euroliga, MVP en esas dos ligas, rookie del año en la NBA, es un jugador al-star, es un jugador top 5 y solo le falta ganar un anillo de la NBA. ¿Por qué Jordan no puede hacerle una zapatilla a su altura? ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Huertes 3 en Español, yo soy Evan y hoy vamos a hablar de las Jordan Luka 3. Esta zapatilla sale por 130€ de saque y ahora mismo a la hora de grabar este vídeo la zapatilla todavía no ha salido al mercado, pero bueno intentaremos dejar un link de compra en la descripción abajo. Al final del vídeo repasaremos los pros y los contras de este modelo y responderemos algunas de las preguntas que nos hayáis ido dejando en los comentarios abajo. Ya iremos hablando de lo bueno y lo malo de las Luka 3 a lo largo del vídeo, pero en general la marca de Michael Jordan no se está luciendo en los últimos años. Este año las Zion 3 y las Tatum 2 han sido dos modelos de rendimiento en pista nefastos. Las Luka 1 y las Luka 2 son zapatillas bastante buenas pero para jugadores específicos y tienen claros puntos débiles. Y luego en la historia reciente hemos tenido modelos como las Jordan 37, las Jordan 35 y las Tatum 1 que también son bastante malas. No sé qué le está pasando al equipo de diseño de Jordan, pero sea lo que sea que paren ya. Y esto no solo es un problema de Jordan, extrapolaría todo esto a Nike en general. Si miramos solo 5 años atrás, Nike tenía las líneas LeBron y KD que la estaban petando. Kyrie Irving seguía en Nike y la línea Kyrie es tremendamente buena. Teníamos la línea ya cancelada de Paul George que también era excelente. Jordan la estaba petando con su línea flagship. La línea Why Not por la época era súper potente también. Y luego si te remontas un poquito más atrás, las líneas de Chris Paul y de Carmelo Anthony también son súper potentes. Ahora si volvemos a 2024, la línea Janice exceptuando las Freak 5 ha sido tremendamente mediocre. No sé qué está pasando con la línea Signature de Jamorant, la línea Signature de Russell Westbrook que está para el arrastre. Las zapatillas de Zion Williamson son un despropósito, menos las Zion 2. Y en general han tenido muchas más zapatillas no tan buenas que excelentes, que por lo menos en mi experiencia con Nike nunca ha sido el caso. Y bueno, ahora hablando de las Luka 3, no es una zapatilla mala per se, pero como las Luka 1 y las Luka 2 es una zapatilla con claros puntos débiles. Y luego en términos de diseño estético deja mucho que desear. Pero bueno, vamos con el desglose técnico y vamos a empezar por donde siempre, que es el agarre de la zapatilla. Y este sí es uno de los aspectos en donde las Luka 3 va a ser una zapatilla de élite o casi de élite. Lo que tenemos es una suela que combina dos gomas distintas, goma traslúcida y goma sólida, y va equipado con un entramado de agarre en espiga tradicional de talona puntera. Ahora cuando ves una suela que combina goma sólida y goma traslúcida puede ser una cosa que te cause algo de preocupación. Y sería totalmente normal. La goma traslúcida, especialmente Nike, puede ser bastante inconsistente y atraer mucho polvo. Y luego tener una suela con dos gomas distintas que ofrecen dos rendimientos distintos puede ser bastante desconcertante en pista. Aparte, la goma traslúcida suele ser bastante menos duradero que la goma sólida, así que tener porciones de la zapatilla que se desgasten antes que otras es, otra vez, bastante raro. Pero bueno, en las Jordan Luka 3 esto no va a ser el caso. Y luego en general, en los últimos años, las zapatillas de Nike que llevan goma traslúcida han funcionado bastante bien. Como podéis ver en las imágenes tenemos espiga tradicional de talona puntera, pero está colocado, dependiendo de la zona del pie, en orientaciones distintas. Podrían haberse evitado este paso, pero este setup va a funcionar igual de bien y va a dar una cobertura multireccional excelente. Las dos gomas que han utilizado para la suela de la zapatilla ofrecen muy buena mordida en pista. Y una buena noticia para los que queráis jugar con esta zapatilla en exterior es que esa goma es bastante dura también. No es una zapatilla diseñada para el juego en exterior, pero para ser una zapatilla de interior va a funcionar bastante bien. La profundidad del entramado es bastante pronunciada. Como digo, esa goma es bastante duradera y luego la suela es totalmente plana. Lo de que la suela sea plana solo va a afectar en que el desgaste de la suela vaya a ser de forma uniforme. Ahora, esto no es exactamente un plus en términos de durabilidad para esa suela, pero sí en términos de rendimiento porque va a ofrecer un rendimiento uniforme hasta que se acabe de desgastar esa suela. Ahora, ¿por qué no ir con una goma totalmente sólida para la suela? Esta es una cosa muy Jordan y es para que puedas ver la tecnología que lleva dentro de la media suela. Si volvemos a mirar la suela podemos ver distintas cositas dentro de ella, pero ahora vamos a hablar de esas porciones naranjas. Así que hablemos de la amortiguación de la zapatilla. En las Luka 3 tenemos un cambio bastante significativo respecto a las Luka 2 y las Luka 1, aunque no sea un cambio sustancial en términos de rendimiento en pista. Esas porciones naranjas que podemos ver asomándose por la media suela y a través de la suela es Cuslon 3.0, y no Fórmula 23. Una gran innovación que presentaban las Luka 1 y las Luka 2 era precisamente esta Fórmula 23 de Jordan. Fórmula 23 es una amortiguación en espuma y se nos vendió como si fuese lo más. Pues bien, parece que Jordan ha desechado por completo la tecnología, hace nada estaba en todas sus zapatillas y ahora no está por ningún lado. Y es que la Fórmula 23 resultaba una espuma bastante neutra, la verdad. Sí que es bastante elástica, bastante duradera y bastante reactiva, pero bueno, en términos de amortiguación en espuma no era nada del otro mundo. Ahora Cuslon 3.0 no es boost, pero sí que es verdad que es una amortiguación en espuma un paso por encima de la Fórmula 23. La media suela de las Luka 3 es de dos densidades, las porciones externas en este modelo que se ven en un color verde menta, son una versión de Cuslon 3.0 más denso y menos mullido, que va a servir de contenedor a un Cuslon 3.0 mucho más cómodo y con más compresión, que son esas porciones naranjas que podemos ver, y así vamos a tener lo mejor de los dos mundos. Las porciones verdes nos van a dar estabilidad y las partes naranjas nos van a dar protección ante impactos y comodidad de pisada. Ahora bien, dicho todo esto, sigue siendo un setup más indicado para jugadores más pequeños y livianos y no llega ni por asomo a ser una zapatilla de máximo acolchado ni nada que se le parezca. Sigue de perfil bajo, es reactivo y ofrece buena sensación de pista. Pero bueno, si estabas buscando una zapatilla Luka con buena amortiguación, o bueno, por lo menos una amortiguación muy mullida, esto no es eso. De hecho, si te gustó el setup de amortiguación de las Luka 2, esto va a ser muy parecido. Pasando a hablar de los materiales soporte y contención de las Luka 3, aquí tenemos claramente el peor aspecto de esta zapatilla y luego también claramente el mejor aspecto. Pero bueno, hablemos de ello. Los materiales en esta zapatilla son francamente nefastos. No en general, pero sí considerando que esta es una zapatilla Signature que sale por 130 euros de saque. Si viésemos estos materiales en las Precision 7 no me quejaría para nada, pero no en las Luka 3. Lo que tenemos es una construcción 100% sintético, con cuero sintético en el talón de la zapatilla, y una micromalla en el medio pie y antepie de la zapatilla. Ahora bien, en términos de rendimiento en pista, esto no va a significar ningún detrimento a las Luka 3, solo que visualmente y en la mano parece una zapatilla de gama económica, que no es lo que quieres cuando estás comprando la zapatilla de Luka Doncic. En la parte interior de la zapatilla y en la lengüeta también tenemos porciones de neopreno. Este setup va a ser liviano y transpirable y todas las cosas buenas de las zapatillas modernas de baloncesto. Pero bueno, como digo... Ahora bien, en términos de soporte y contención, al igual que las Luka 2 y las Luka 1, esto va a ser un aspecto genial de esta zapatilla. Las porciones moradas que se ven asomándose en el lateral de la zapatilla y a través de la suela es el isoplate de Jordan. Este isoplate ya lo hemos visto en las Luka 1 y en las Luka 2 y es una pieza de TPU que actúa a la vez como placa torsional y como spring plate en la zapatilla. En esta Luka 3 tiene forma de media luna y va desde el medio pie de la zapatilla y recorre todo el lateral. Esto nos va a dar toda la rigidez torsional que pudiésemos querer en esta zapatilla y nos va a dar un efecto de propulsión al movernos en pista. Si habéis jugado en las Luka 2 y en las Luka 1 sabéis que este sistema funciona muy bien. Mantiene la zapatilla súper reactiva y súper ágil y en términos de placas torsionales barra spring plates es de lo mejorcito que hay. Luego en términos de contención esos materiales del upper van a hacer su función muy bien. Tenemos una unidad de contención bastante robusta en el talón y luego tenemos porciones de esa media suela y ese isoplate que envuelven al upper de la zapatilla. Esto va a actuar como paredes de contención en movimientos laterales y parones en pista y hace su función perfectamente. Lo mejor que han hecho los diseñadores de Jordan en la línea Signature de Luka Doncic es crear una zapatilla adaptada a su estilo de juego. Puede gustarte más o menos pero si te imaginas un jugador de dos metros muy pesado que hace muchos cambios de dirección en pista y muchos cambios de ritmo, aunque sea un ritmo bastante lento, este es exactamente el tipo de zapatilla que querrías. Es una zapatilla muy liviana, es una zapatilla muy ágil y es una zapatilla con un gran agarre. Encima ese isoplate de verdad funciona para sacarte de tus movimientos en pista y bueno otra vez podría encantarte, podría no gustarte para nada, pero sí que es verdad que es una zapatilla adaptada al juego de Luka Doncic. Pasando a hablar del talleje de las Luka 3, aquí tenemos otro gran problema de esta zapatilla. Normalmente Jordan funciona muy bien en términos de tallaje. Normalmente puedes fiarte de un tallaje 1 a 1 en todas sus zapatillas. Otra vez no sé qué ha pasado en las Luka 3, pero bueno es una zapatilla que talla muy pequeño. Así que por ejemplo en mi caso si quisiese mi 12 habitual americana tendría que ir con una 12 y medio o si voy con mi talla 46 europea voy a querer una 46 y medio. Una vez que ya ha solucionado este problema el tallaje es bueno, esos materiales se van a adaptar bien al pie y no requieren tiempo para darse de sí, pero definitivamente yo sugeriría ir con media talla más o por lo menos ir a tienda a probároslas para aseguraros que os van bien. Pero bueno repasemos los pros y los contras de las Luka 3. A ver, va a ser una zapatilla muy liviana, muy ágil, muy estable y muy segura en pista. Vamos a tener un agarre prácticamente de élite. Volvemos a tener el isoplate de Jordan, que es una de las mejores placas torsionales barra spring plates que hay en el mercado. Y luego en este modelo se sustituye la fórmula 23 de las Luka 2 y las Luka 1 por Kuzlon 3.0. Esto es un upgrade pequeño, pero bueno, es un upgrade. En términos de sensaciones en pista va a ser una zapatilla muy parecida a la del año pasado. Y en general, si te han gustado las zapatillas Luka hasta la fecha, también te va a gustar esta zapatilla. Ahora bien, en términos de diseño estético y en términos de materiales, esta zapatilla se queda muy corta. Los materiales de las Luka 3 son funcionales, pero en términos de calidades y sensación en mano no están a la altura de una zapatilla Signature. Y menos por 130 euros. A nivel estético, en esta zapatilla veo cero innovación, nada que haga que esta zapatilla resalte. Y de hecho, en este colorway específico parece una zapatilla para niños pequeños. Admitidamente, 130 euros es un precio bastante razonable para una zapatilla Signature, pero bueno, en este caso específico yo me esperaría a que las Luka 3 estuviesen en rebaja. Y nada gente, ahora vamos con algunas de vuestras preguntas. Rob García nos pregunta, quisiera saber qué modelo de Nike iría bien para jugar en exteriores y por exteriores quiero decir asfalto mayormente. Pues Rob, yo soy súper fan de las Nike Air Max Impact 4 para exteriores. La pregunta que nos has hecho ha sido nuestro vídeo de las LeBron Next Gen, que también es una opción bastante decente. O por ejemplo, estas Nike GT Cat Cross. Estas nos las han facilitado Bouncewear, que es una tienda que opera aquí en Europa. Y esto es más común de verlo en zapatillas de mercado asiático, pero vienen con goma XDR. Si por ejemplo compras tus zapatillas en ID for Shoes en Amazon, que es un retailer 100% auténtico de mercado asiático, casi todas las zapatillas que tienen de Nike viene con este tipo de goma. Y este tipo de goma es mucho más resistente en superficies exteriores. Por si te interesa, ID for Shoes sí que hace envíos internacionales. Ahora bien, lo que vaya a costar el envío y las aduanas, yo no me responsabilizo. Y Akers nos pregunta, ¿no van a sacar las Yad 2? Nike no ha anunciado oficialmente que hayan eliminado la línea signature de Jean Morant, así que casi 100% seguro que tendremos unas Yad 2. Pero también creo que Nike está esperando a ver qué hace Jean Morant esta temporada. Es un jugador cuanto menos polémico, así que entiendo que Nike se esté guardando las espaldas. Efraín nos pregunta a nuestro short de la Sabrina 2, ¿recomiendas para pista exterior o no? En general, no. Sí que es verdad que es una zapatilla para interior que te va a dar una durabilidad mayor que la media, pero eso no significa que sea una zapatilla para exterior. Ahora bien, si quieres jugar con ellas en exterior, yo te voy a sugerir ir con un Coralway que lleve goma sólida en la suela. Pero bueno gente, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado por favor dar un like, suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amigos, activar esa campanita para estar atentos a todos nuestros nuevos vídeos también y no olvidéis de seguirnos en redes sociales donde tenemos aún más contenido sobre zapatillas de básquet. Y aquí estáis podéis seguirme a mí también personalmente. Y nada gente, hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias.